Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la Palabra de Dios, junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. La Palabra de Dios En este hermoso libro de la Biblia. Le invito a que consiga la Palabra de Dios. Ella es nuestro libro de texto. Estaremos estudiando hoy una lección muy hermosa en el capítulo 6 de Marcos. Consiga la Biblia y ábrala allí en el capítulo 6 del Evangelio de San Marco. Vamos a estar estudiando todo el capítulo, pero solo leeremos los primeros seis versículos, porque no tenemos el tiempo suficiente para hacer toda la lectura en este programa. En el día de hoy vamos a estar estudiando la lección número 6 en el Evangelio de San Marcos. La hemos titulado La Increíble Incredulidad. Cubre todo este capítulo, el verso 1 al 56, pero vamos a leer solamente los versículos 1 al 6 en esta ocasión. Dice así, No hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. Es asombroso que después de un capítulo hermoso como el capítulo 5 de Marco, donde vemos los portentosos milagros del Señor, el Señor llega aquí a Nazaret, que nos dice que llegó a su tierra, o sea, su ciudad donde él había crecido de niño y de joven y aún en su vida de adulto. Y allí vamos a encontrar un caso muy interesante, y es la terrible incredulidad que había en aquella ciudad acerca del Señor Jesús. La incredulidad que este pasaje señala no sólo viene de los ciudadanos de Nazaret, sino también de los enemigos del Señor Jesucristo y en cierta forma aún de sus amados discípulos. Este es un capítulo donde vemos la incredulidad que abunda. En Nazaret fue tan grande esta incredulidad que dice que él no pudo hacer allí muchos milagros. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo la mano sobre ellos. Fíjense lo terrible que es la incredulidad. La fe toca la mano de Dios. Dios, si tienes fe, todo es posible, dijo el Señor, si puedes creer. Sin fe es imposible a Dios, es imposible agradar a Dios. La incredulidad es todo lo opuesto a la fe. Y en esta lección tenemos en primer lugar la incredulidad de los conciudadanos del Señor Jesucristo. Como ya leí, la incredulidad fue de tal intensidad en Nazaret que la Biblia dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Sólo hubieron sanidades, pero no portentosos milagros. Aunque sus vecinos reconocieron su sabiduría y poder, aún así rehusaron su mensaje. Dice, la Biblia, ¿de dónde tiene estas cosas? Decía aquella gente. ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Aquella gente reconocieron que había algo sobrenatural en Cristo. Que había un poder y una sabiduría que nadie antes la había tenido. Pero aún así, fueron incrédulos al Señor. Mi amigo, una cosa es saber acerca de Jesús y otra es conocerle a Él como quien es Él. Y ese es el problema que hay actualmente en la humanidad. Mucha gente conoce acerca de Jesús. Todo el mundo conoce datos acerca de Jesús. Pero mi pregunta para usted es, ¿lo conoce usted personalmente? ¿Camina Él con usted día a día? ¿Lo tiene usted en su corazón? ¿Lo ha aceptado usted como el Señor y el Rey de su vida? No solamente tiene usted datos que le han dado en la religión que usted practica o alguien le ha dado información en su casa, su hogar, pero usted no conoce al Señor en manera personal. Es triste, pero en el lugar donde conocieron más del Cristo en cuanto a la carne, en cuanto al humano, menos conocieron de Jesús en cuanto al espiritual. He estado dos veces en la ciudad de Jerusalén y una cosa que me asombra es esta. Que aquella gente allí en Jerusalén, donde estuvo tan cerca el ministerio del Señor Jesucristo, fueron incrédulos y aún permanecen incrédulos al mensaje del Señor Jesucristo. Mientras que nosotros, los gentiles de tantas ciudades y pueblos lejanos, conocemos al Cristo de la gloria. El Señor Jesucristo se maravilla de la incredulidad de aquella gente. El verso 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Una de las cosas por las cuales aquella gente no le dio honra al Señor, como él mismo dijo, el profeta no se le da honra en su propia casa, en su propia tierra. Porque a veces se le conocía tan bien, la gente lo habían visto crecer con ellos y ser un ciudadano normal. Porque antes de Cristo comenzar su ministerio, durante sus primeros 30 años, era un ciudadano normal de Nazaret. Y la gente no estaba dispuesto ahora a aceptarle como superior, en el sentido de ser el Mesías, el enviado de Dios. Amigo y hermano, a veces el conocer a alguien muy íntimamente en lo natural, no quiere decir que le conozcamos profundamente en lo espiritual. Así es que el Señor Jesucristo, de una manera especial, se asombra de la incredulidad de aquella gente. Hay solamente dos ocasiones en las cuales el Señor se asombra de algo. Él se asombró de la incredulidad de aquella gente en Nazaret. Y Él se asombró también de la fe del centurión romano gentil en la ciudad de Capernaum. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso es tener fe en el Señor Jesucristo! Quiere el Señor y que usted no tenga incredulidad hacia Él, sino que en este día usted pueda saber y conocer de que Él vive y Él reina y Él es el Señor de su vida. El segundo grupo que fue incrédulo a Jesucristo, a sus reclamos de ser el Hijo de Dios, fueron sus enemigos. Vamos a ver en los versos 7 hasta el 13, donde hay un aspecto diferente en la vida del Señor Jesucristo. Les voy a decir, en el versículo 6 del capítulo 6 de Marcos, termina prácticamente la segunda etapa del Señor Jesucristo durante su ministerio, en Galilea. La primera etapa comenzó cuando Él llamó a sus cuatro discípulos en el primer capítulo de Marcos y termina cuando en el capítulo 3 los fariseos y los escribas y los herodianos se unieron para destruir al Señor Jesucristo. Y entonces, esta etapa terminó con esa incredulidad de los fariseos y herodianos. Y comenzó una segunda etapa cuando Cristo estableció a los discípulos como apóstoles, en el capítulo 3. Y aquí, con la incredulidad de Nazaret, acerca del Señor Jesucristo, termina prácticamente su segunda etapa. Cristo sabía que esta incredulidad llevaría a que más gente se opusiera a Él. Y entonces comienza la tercera etapa de su ministerio, también empieza con algo relacionado con sus discípulos. Y es cuando le da la misión ya de enviarlos. Y vemos que en esta misión, encontramos que es la primera misión evangelizadora que Él le da a sus discípulos. Primero ellos habían estado con Él aprendiendo. Los apóstoles habían estado como discípulos hasta esa ocasión. Pero ahora Cristo los envía en su primera misión evangelizadora a ellos. Cristo sabía en primer lugar de que su tiempo se estaba acortando. Él sabía que aquellos discípulos necesitaban un entrenamiento práctico. Y Él le da ciertas recomendaciones especiales en esa primera misión que es muy interesante estudiar. Por ejemplo, ellos debían usar las ropas y las posesiones que ya tenían y no preocuparse por comprar nada nuevo. Nos dice el verso 8 y 9. Debían de depender totalmente en el Señor para hacer la obra a la cual Él los había enviado. Vemos al Señor Jesucristo también que los envía de dos en dos. Es interesante, siempre aparecen hoy sus nombres. Nos dice Andrés y Pedro, Juan y Jacobo, etcétera, etcétera. El Señor los envió de dos en dos. Es más precioso hacer la obra en esta manera. El Señor los mandó y les dijo que ellos iban a encontrar hospitalidad, pero también hostilidad en su trabajo. Cuando entraran en algunas ciudades, algunos le iban a dar hospitalidad, lo iban a recibir bien, porque detrás de ellos iría el nombre del Señor Jesucristo, pero otros serían hostiles a ellos como lo habían sido al Señor Jesucristo. Cristo dijo, donde sean hostiles ustedes, pues quiten aún el polvo, caen en sus zapatos y salgan de esa ciudad. Así es que los discípulos debían de ir de dos en dos. Cristo nuevamente le indica que le daba autoridad a ellos contra todos sus enemigos, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, que predicaran el Evangelio. Esa era la tarea de ellos. Dice que saliendo, predicaron a los hombres el mensaje de arrepentimiento. Ese fue el mensaje primero de Juan el Bautista, fue el mensaje del Señor Jesús, y fue el mensaje también de los discípulos cuando salieron, predicando a los hombres que se arrepintieran y que tuvieran fe en el Señor Jesucristo, que aceptaran el Evangelio. En esta parte en especial, nosotros tenemos la incredulidad que hubo de Herodes y de los Herodianos hacia la persona de Jesucristo. Cuando ellos supieron de Cristo, en vez de saber que Cristo era el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, comienzan a decir que era Juan el Bautista. Herodes dijo a su Juan el Bautista que se ha levantado de los muertos. Y aquí el evangelista Marco nos presenta algo muy interesante sobre la muerte de Juan el Bautista. Los versículos 14 al 29 nos hablan de esto. Y vemos que Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes, ya que Herodes se había casado con Herodías en contra de la ley de Dios. Y Juan el Bautista les predicaba, aun estos hombres inconversos, él les predicaba que no era lícito aquello que él estaba haciendo en haberse casado con la mujer de su hermano en adulterio, y siendo esta su estado, Juan le predicaba. Así es que Herodías especialmente hizo todo lo posible por destruir a Juan, pero Herodes le escuchaba. Él sabía la verdad. Él sabía que lo que Juan predicaba era la verdad. Y empezó, pero era un hombre que cavilaba en su mente. Era un hombre que no tenía firmes decisiones. Y entonces puso a Juan el Bautista en la cárcel, pero no lo mató, sino que protegió de que él fuera destruido totalmente. Hasta un momento en que la hija de Herodías, Salomé, hizo una danza pornográfica, una danza sensual, y aquella Herodías sabía que la debilidad de Herodes era la sensualidad. Y entonces puso su hija que hiciera una danza terrible allí, la cual excitó tanto este hombre que él dijo, la mitad de mi reino, Juan le voy a dar, hizo una proposición aquella muchacha y aquella madre. Era muy terrible porque ningún judío permitía que sus hijas danzaran así en público. Ni aún los gentiles, que eran personas moralmente firmes en ese tiempo, permitían una danza así pornográfica como lo hizo aquella muchacha. Pero Herodías estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para destruir a Juan el Bautista. Y cuando Herodes le dice, te doy la mitad del reino, lo que la muchacha pidió por instrucción de su mamá fue que trajera en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se vio obligado a cumplir con aquella promesa que había hecho y mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, el caso de Herodes nos da una lección muy preciosa, y es que seguir en el pecado, en contra de la luz y de la advertencia, de la conciencia y de la palabra de Dios, es siempre el proceso que prepara el camino para la caída fatal. Usted no puede seguir pecando si usted sabe que lo que está haciendo es mal, porque eso lo llevará a destrucción total. Herodías hace que este hombre de conciencia vacilante ceda y ordene que Juan sea decapitado. De ahí en adelante, Herodes vivió con una conciencia turbada, y por ello la menor noticia de parte de que había un mensajero de Dios predicando, le hacía recordar el asesinato de Juan. Tenemos una lección muy preciosa aquí, mi amigo, y es que la conciencia de uno, si se amordaza durante mucho tiempo, despertará en forma inesperada para acosar al alma culpable con el aguijón del remordimiento. Usted puede pecar en contra de su conciencia, y puede por un tiempo mantenerla ahí, usted puede estar adulterando, usted puede estar robando, usted puede estar mintiendo, y la conciencia suya le ha dicho que no lo haga, y usted está tratando de opacarla, un día tarde que temprano esta despertará y le creará remordimiento, mucha gente se suicida, otros viven infelices, pierden el sueño, pierden sus amigos, pero amigo, si hay pecado en su vida, confiéselo ante Jesucristo, la sangre de Jesucristo, puede limpiarle de todo pecado. Bueno, aquel hombre fue incrédulo, Herodes y los Herodianos, a que Cristo era el Mesías, lo compararon con Juan y con otra gente, pero no lo aceptaron como el Mesías que enviaba a Dios del cielo. La incredulidad de los discípulos, es el tercer grupo de incrédulos que vamos a estudiar en este día. En la parte final de este capítulo, encontramos dos gloriosos milagros que Jesús obró. Mi amigo, y aún en esos milagros que Jesús obró, vemos que sus discípulos tuvieron cierta incredulidad. El primero fue la alimentación de los cinco mil. ¿Cómo es que los discípulos muestran incredulidad en ese milagro? Fue que aquella multitud estaba siguiendo a Cristo por todo el día y al fin del día Cristo estaba dispuesto a hacer algo precioso por ello. Pero los discípulos muertan cierta incredulidad al desear despedir la multitud. En ese momento dijeron, Señor, despídela, ya es tarde, no es la hora apropiada, el sitio es desierto, no es el lugar apropiado tampoco para que esta multitud te esté escuchando. Despídela. Ellos no creyeron que Jesús podía hacer algo para suplir a aquella multitud, pero Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos incredulamente dijeron, pero Señor, ¿qué vamos a hacer? Buscar alimento, pan por doscientos denarios, ese era el salario de una persona durante todo el año, y darle un poquito a cada uno de esta gente porque era una multitud de cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, posiblemente como doce mil personas habían aquella multitud. Pero Cristo, en vez de seguir la corriente en que iban los discípulos, dijo, recuéstelo. Y empezaron ellos a acomodarlo de cien en cien, de cincuenta en cincuenta. Entonces Cristo dijo, si había algún alimento, solamente hay un muchachito aquí que tiene una comidita de un niño, de cinco panes y dos pececillos, pero ¿qué es esto de tanta gente? ¿Verdad? Siempre había ese elemento de incredulidad, pero Cristo tomó aquel alimento de aquel niño en sus manos, lo bendijo, hubo el milagro allí en las manos del Señor Jesucristo. Él mandó a que los discípulos buscaran doce cestas y empezó a llenar cada una de aquellas cestas. La llenó de pescado y la llenó de pan y cuando ellos terminaron de repartirle a todo el mundo, todo el mundo comió abundantemente, todo el mundo se satisfizo totalmente y dice la idea que le sobraron doce cestas llenas, doce cestas llenas. Así es que el Señor Jesucristo, el último milagro que hace aquí es caminar sobre el mar. Los versos 45 al 52. En ese momento, después de Cristo hacer el milagro de los panes y los peces, dice que Él se retiró a orar al monte y entonces envió a los discípulos que tomaran una barca y pasaran al otro lado del mar de Galilea. Pero esa noche fue una noche inolvidable para los discípulos del Señor, porque mientras iban pasando el mar de Galilea, de nuevo aparece otra tormenta y ellos comienzan a luchar y a luchar con el mar de nuevo, pero la barca no se movía, no se movía la barca. Allí estaba de nuevo en medio de la lucha en aquel mar y entonces los discípulos empezaron a tener temor y el temor es el contrario a la incredulidad. Este es un cuadro muy hermoso de Cristo y su iglesia también. Hoy en día, la iglesia está en este mundo luchando en un mar lleno de tempestades y de problemas y la iglesia mientras lucha sola dice que no avanzaba nada. Pero Cristo se encontraba orando en la montaña por ellos hasta la tercera, hasta la cuarta vigilia, mejor dicho, de la noche, ya por la madrugada, después de las tres de la mañana que empezaba la cuarta vigilia de la noche, ellos lucharon todas esas horas, pero no avanzaban. Usted sin Cristo, la iglesia sin Cristo no avanza. Está estática, está en medio de tormenta, está en medio de dificultades, hay incredulidad, pero Cristo, gracias a Dios, estaba orando por ella. Cristo ahora mismo está orando por la iglesia. Mientras la iglesia está en un mundo lleno de problemas, de lucha y tormentas, donde la iglesia está envuelta, la tormenta del crimen, la tormenta de la droga, las tormentas económicas, las tormentas sexuales, pornográficas, el crimen violento que aumenta por todo el mundo, nuestro mundo está en crisis, hay tormentas por todas partes, aún hay tormentas teológicas, religiosas, de toda índole, pero gracias a Dios, Cristo está a la diestra del Padre, orando e intercediendo por nosotros, y dice que 24 horas al día, Él está orando como nuestro sumo sacerdote, y Cristo oraba allí en el monte, y de momento, Cristo baja y comienza a caminar sobre las horas, y dice que se le pasó a la barca, pasó delante de ellos, pero cuando los discípulos vieron al Señor, que iba caminando sobre aquel mal embravecido, sin hundirse, dice que se asustaron, y creyeron que era un fantasma, en vez de pensar que era el Señor Jesucristo que venía, le pensaron que era un fantasma, se asustaron, pero Cristo entró en la barca, de una manera preciosa, y calmó la tempestad, vemos aquí que los discípulos gozaron de algo precioso ese día, en primer lugar, vieron milagros de Cristo caminando sobre las aguas, aunque Marco no nos lo relata, pero Mateo 14, 28 al 22, nos dice que Pedro también, caminó sobre las aguas, cuando Pedro dijo, maestro, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, entonces Cristo dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, un milagro muy precioso, también Jesús calmó la tempestad, al igual que lo hizo en el capítulo 5, mejor dicho, en el capítulo 4, al final, después de los versículos 35 en adelante, Cristo vuelve y calma la tempestad, en este capítulo 6, Él tiene autoridad sobre la mar, Él tiene autoridad sobre todo problema que nos viene, y es precioso saber y confiar que Cristo está orando, ese es el ministerio de Cristo ahora mismo, cuando una persona se dedica a la oración, está ejerciendo el mayor de todos los ministerios, porque está ejerciendo el ministerio que Cristo ejerce hoy en día, Él no ha terminado de interceder, Él todavía intercede por nosotros, así es que, mis amigos y hermanos, este capítulo 6 de Marcos, es un capítulo de incredulidad en Nazaret, acerca del Señor Jesucristo, pero aún así, Él tuvo misericordia, y puso sus manos sobre algunos enfermos, y los sanó, hay incredulidad de parte de los enemigos del Señor Jesucristo, Herodes, los Herodianos, no creían que este era el Mesías, pensaban que era otro hombre, como Juan el Autista, que se había levantado de los muertos, y aún los discípulos, aún los discípulos llegaron en cierta manera a dudar, y a veces la duda aún nos viene, los siervos del Señor, somos humanos, y a veces, tanto que el Señor ha hecho por nosotros, tantas cosas que hemos visto al Señor lograr, pero cuando a veces nos vienen problemas, a veces flaqueamos un poco en la fe, pero gracias a Dios que Cristo viene para ayudarnos y fortalecernos, y Él nos reprochó a los discípulos, allí al hacer el milagro de los padres y los peces, sino que le dio una lección, para que ellos pudieran ver que Cristo tenía autoridad, y que Él era el Señor de gloria, mientras ellos viajaban en el mar de Galilea, Cristo llegó a la barca, entró en medio de la tormenta, calmó la tormenta, y dice la Biblia que la barca llegó enseguida, al puerto, donde ella necesitaba llegar, y cuando Cristo esté en nuestra vida, llegaremos al puerto seguramente, no hay problema, la iglesia no será destruida, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no por ella misma, sino por el Cristo que la fundó, el Cristo que está en nosotros, Él nos da la victoria, y nos hace más que vencedores, y en este día yo le digo, amigo, no sea incrédulo, crea en el mensaje de la Biblia, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa, la Biblia dice, porque con el corazón se cree, para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación, y en este día, si tu vida está pasando por un problema, en una lucha, te indico, Cristo puede ayudarte, al igual que Jesús estuvo con los discípulos, en medio de la tempestad, en el mal de Galilea, Él estará con nosotros, en las tempestades, y en las luchas de la vida, cuando mayor es el peligro, y cuando nuestra fe está por desmayar, es consolador saber, que Él estará con nosotros, y en nosotros, con toda certeza, mi amigo, traerá calma a nuestros corazones agitados, y con presteza, nos conducirá a puertos seguros, es hermoso confiar en el Señor Jesucristo, es hermoso tenerle en la vida, hay tormentas en nuestros días, sí, y estas tormentas van a seguir cada día más intensos, porque son principios de dolores, el mundo está en crisis, pero Cristo no ha cambiado, en este día, yo le invito, a que usted le entregue su vida al Señor, y le entregue los problemas, que usted está teniendo en su vida, esas tormentas emocionales, o económicas, o que hay en su familia, esa lucha, donde usted está sin trabajo, posiblemente, hay problemas económicos en su hogar, y puede que su matrimonio, esté en medio de una tormenta en este día, puede que su familia, sus hijos, se han revelado en contra de usted, o hayan caído en un vicio, o en otro, y hay una tormenta en el hogar, puede que haya problemas de comunicación, con sus hermanos, y dentro de su familia, puede que aún en su iglesia, estén habiendo dificultades, su iglesia al hogar, esté pasando por un momento de crisis, amado pastor, pero en este día, te voy a decir, Cristo es el Señor de la tormenta, y Él puede ayudarte en este día, si no hay pan espiritual en tu vida, Él es el Señor que tiene el pan de vida, que satisface al alma, y en este día, Dios puede salvarte, y perdonarte, y yo quiero orar contigo, en este momento, en este momento, vamos a orar, si ahora mismo, usted, acérquese a su televisor, y ora entregando su problema al Señor, Padre, te alabamos, y te glorificamos, y te pedimos, tu bendición para este amado televidente Señor, que ahora mismo, el Señor viene para tratar su problema, y ponerlo a los pies de Jesucristo, declaro paz sobre este problema, declaro la paz tuya en este hogar, en esta familia, ahora mismo, te pido que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, embargue esta mente, y traiga quietud a la misma, toda depresión del diablo, ahora mismo la reprendo, el Señor está sátira, que el enemigo ha tirado esta mente de este hermano, ahora mismo se ha quitado, y él tenga paz en su mente, Padre, en este matrimonio, que está atravesando por un momento de crisis, cuando aparentemente, una incomunicación en estos esposos, ahora mismo, declaro la paz de Dios en esta familia, en este hogar, en medio de la turbulencia, trae paz y bendición, Señor, tú eres el príncipe de paz, y declaro tu paz en este día, trae paz a este corazón de este amigo, que necesita tu ayuda, tu perdón, sálvale, de medio de la tempestad en pecado, en nombre de Cristo te pido esto, amén, y amén.